Hoy te propongo abordar la temática de los cuidados, que fue la razón también de mi viaje a Guadalajara, donde en conjunto con Calas organizamos una plataforma para el diálogo, una plataforma para el diálogo en torno a la temática del cuidado, y más precisamente en torno a los desafíos que se presentan para las sociedades de América Latina y el Caribe en torno a la temática de los cuidados. Plataforma en la que además, digamos, de Calas, que es nuestra organización con la que hemos organizado este evento, participó también la Cepal, académicas de América Latina y el Caribe, y también representantes de distintos gobiernos latinoamericanos que están trabajando en torno a esta temática. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho aquí, las desigualdades de género son, digamos, un rasgo estructural e histórico en América Latina y el Caribe, que se enmarcan dentro de las desigualdades sociales, y que también nos explican o están en la base de la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual para nuestra región. Además, como ya también lo hemos comentado, esta pandemia del COVID-19 ha profundizado los nudos estructurales de las desigualdades y particularmente de las desigualdades de género, y puso en evidencia la organización social injusta del cuidado que tenemos y la necesidad de avanzar hacia un cambio en el estilo de desarrollo que ponga en el centro los cuidados y la sostenibilidad de la vida. Entonces, allí es que nos preguntamos cuáles son justamente los desafíos y las oportunidades de la sociedad del cuidado en esta etapa que podríamos empezar a llamar como de pospandemia. Entonces, primero que nada, veamos de qué hablamos cuando hablamos de la sociedad del cuidado, ¿verdad? En un, por un lado, digamos, cuando hablamos de la sociedad del cuidado, estamos hablando de nuevas formas de entender el cuidado y la atención de las personas, particularmente de las personas dependientes, y por otro lado también de pensar o reinventar nuevas formas de organizar la sociedad. O sea, no solamente estamos hablando de un cambio profundo en las formas en las que el cuidado ha sido históricamente percibido y llevado a cabo, principalmente por nosotras las mujeres, por tanto, un cambio que cuestiona de manera directa la división sexual jerárquica del trabajo, sino que estamos hablando de nuevos modelos sociales, nuevos modelos económicos que, a diferencia del modelo actual capitalista, guiado por la lógica del beneficio, coloquen al cuidado, al bienestar, a la solidaridad como su principal premisa y su razón de ser. En este sentido, el feminismo, particularmente el feminismo crítico, tiene mucho que decir y aportar a estos procesos. Los rasgos de la organización social del cuidado en América Latina y el Caribe, que hemos recorrido el año pasado en alguna otra columna, básicamente nos muestran que hoy el cuidado en América Latina es una función de las familias, dentro de las familias de las mujeres, que se hace principalmente de manera no remunerada y que, por supuesto, el acceso a los cuidados y particularmente a los cuidados de calidad está muy segmentado en función del nivel socioeconómico de las personas. En general, como decía, el cuidado es familiar, es no remunerado y cuando se da de manera remunerada también es prestado por mujeres bajo la forma de trabajo doméstico remunerado. Las trabajadoras domésticas o las empleadas de los hogares, según como se llamen, en cada uno de los países. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Con la pandemia, además, y aquí la Cepal presentó en el marco de esta reunión que tuvimos en Guadalajara unos datos muy interesantes, la pandemia aumentó la sobrecarga de trabajos de cuidados no remunerados para las mujeres. Veamos, si quieres, algunos ejemplos, ¿verdad? En el caso de América Latina, por ejemplo, en Argentina, de acuerdo a los estudios que se han hecho hasta ahora, el 54% de las mujeres expresó sentir una mayor sobrecarga de trabajos de cuidados a raíz de la pandemia. En Colombia, donde las mujeres dedican ocho horas diarias de trabajo no remunerado, se vio que la situación del COVID, digamos, aumentó en una hora más este trabajo. Eran siete y pasaron a ser ocho durante estos meses que llevamos de pandemia. En Chile, digamos, son 19 horas de trabajo de cuidados de niños y niñas que dedicaron las mujeres, solo de niños y niñas, ¿verdad? Que dedicaron las mujeres durante la pandemia, dos horas más que antes de la pandemia. Y acá en Uruguay, ocho horas diarias de trabajo no remunerado dedicaron las mujeres, una hora y media más que antes de la situación del COVID. Y así podríamos seguir recorriendo otros países de América Latina, pero la conclusión es que hay una mayor carga de trabajo no remunerado. Y esto remite a la discusión, una vez más, del estado de bienestar, de colocar la discusión del bienestar en el centro y de construir esa sociedad de los cuidados. Porque otro dato que me parece interesante compartir hoy con ustedes, que también es producto de los análisis que viene realizando la Cepal, es que si miramos la situación laboral de las mujeres, hay un retroceso histórico para las mujeres en la participación laboral y en la calidad del empleo. Pongamos un solo ejemplo, 18 años de retroceso en la participación de las mujeres en el mercado laboral como producto de la pandemia. Es decir, es como que nos remontáramos a 18 años atrás, a un poquito más de inicio del siglo, 2003, ¿verdad? En el impacto que ha sufrido la condición y la calidad del empleo para las mujeres. Y además con una recuperación desigual, porque ya se está observando que los varones están volviendo a tasas de participación laboral similar a las previas a la crisis de la pandemia. Mientras que en el caso de las mujeres hay estos años de retroceso que te estaba planteando. Entonces queda muy claro que el cuidado es una tarea urgente y no es una tarea que corresponde solamente a las mujeres. La pandemia mostró con total claridad la urgencia de construir esta sociedad del cuidado si realmente queremos un futuro más igualitario, más sostenible y más inclusivo. Esto nos obliga a repensar el orden de género y a transformar esta asignación social de los cuidados, que es asimétrica y que se asigna a las mujeres, y a redistribuir este trabajo no remunerado entre varones y mujeres, pero también entre familias, Estado, mercado y comunidad. Si no abordamos este tema, seguramente no vamos a poder hablar de sociedades más equitativas, más igualitarias en América Latina y el Caribe. Clarísimo, Karina, lo que nos comentas, y aparte viene siguiendo una senda que nos permite ir avanzando sobre estas temáticas que son tan fundamentales, y en ese sentido me da la sensación que hoy tendremos un programa que estará conectado en cierto alineamiento, porque con Francia, Márquez, Mina, estuvimos ahondando en algunas cuestiones. Yo te iba a proponer, antes de finalizar este encuentro contigo, escuchar 40 segundos de esa charla, en donde hace alusión a una cuestión que entiendo que tiene cierta relación con lo que tú venías comentando, y después podemos dialogar unos minutos más, ¿te parece? De acuerdo. Estuve en mi primer hijo, me tocó trabajar en la mina, como todo el embarazo, y como hoy lo iba a parir, no, hoy fui a la mina y lo parí en la madrugada del día siguiente. Y así le toca a todas las mujeres, mi mamá no tiene huellas en las manos, mi mamá perdió las huellas de sus manos y yo me di cuenta de eso cuando gané el premio Goldman, que le fui a sacar el pasaporte y casi ella no puede viajar conmigo. ¿Cuántas mamás en Colombia, aquí en Argentina, en América Latina, han perdido las huellas de sus manos trabajando en casas de familia, haciendo lo que sea por sacar sus hijos adelante? Ahí estábamos escuchando, Karina, un testimonio que me parecía que tenía razón de ser en lo que tú estabas comentando recién, ¿no? Absolutamente, digamos, remite a esas desigualdades de género tan profundas y tan estructurales en América Latina, en Colombia, como cuenta ella, pero en toda la región, que en definitiva hablan de estas desiguales oportunidades que tenemos las mujeres y particularmente muestran como, digamos, no está articulado, no es posible, de acuerdo a las políticas que tenemos hoy en nuestra región, a las políticas públicas, la articulación entre la vida laboral y la vida, digamos, reproductiva, entre las tareas del cuidado y las tareas del trabajo laboral o remunerado, ¿verdad? Eso es justamente uno, no el único, pero uno de los puntos que queremos abordar cuando hablamos de las sociedades del cuidado, que todos y todas tengan derecho a realizar estas actividades sin que una condicione a la otra y sin que la potencial condición de maternidad que tenemos las mujeres, porque no todas las mujeres son madres, pero esa potencial condición de maternidad que tenemos las mujeres se convierta en uno de los nudos centrales para nuestra participación laboral y para las desigualdades de género en definitiva. Y eso ha quedado más que demostrado con este testimonio que ella nos da y también con toda la investigación que hay en nuestra región sobre cómo se articulan estas dos dimensiones. Carina, clarísimo el mensaje, agradecerte enormemente por este encuentro y por revelarnos, darnos a conocer algunas de las cuestiones centrales de lo que fue el encuentro en Guadalajara, muy importante por cierto, y que nos permite ahondar nuevamente en estas cuestiones tan fundamentales que lamentablemente, como tú decías, en pandemia parecen haberse agravado, acrecentado de una manera que preocupa y más, porque volvemos a decir lo de siempre, parece ser que la pandemia que podría haber servido como eje modificador, transformador de nuestras realidades, parece haber profundizado las lógicas de las desigualdades mucho más que antes. Sin duda, todos los indicadores que estamos viendo nos hablan de esto y en general con las desigualdades, pero con algunas desigualdades en particular, como en este caso que abordamos las de género, donde se ve que el impacto está siendo realmente diferencial desde la perspectiva de género, y uno de esos temas fue también los que abordamos en esta plataforma para el diálogo en Guadalajara, y seguiremos trabajando por supuesto, y será un tema central, desde ya lo puedo anunciar en nuestra próxima conferencia, la novena conferencia de ciencias sociales y humanidades en siete meses.